Vete y pregona por ahí Que yo acabé Vete y pregona por ahí Que yo acabé Que a mi lado fue tu vida Mejor que el vinagre con diez Que a mi lado tú viviste una mentira Que conmigo se perdió tu corazón El que te ponga atención Te dirá mentira molata Yo lo conocí y sé que no fue así Mentira molata las cosas no fueron así Las cosas no fueron así Las cosas no fueron así Mentira molata las cosas no fueron así Tantas cosas que te di Y te pones a decir de mí Mentira molata las cosas no fueron así Oye la rosa que cultivé Mi cariño te entregue mamá Mentira molata las cosas no fueron así Ayer me dijiste que hoy Y hoy me dices que mañana Mentira molata las cosas no fueron así Tantas cosas prometiste Y ninguna la cumpliste tu fe Mentira molata Mentira molata las cosas no fueron así Mentira molata las cosas no fueron así Perdona, perdona, perdona si tú quieres mamá Oye las cosas no fueron así Mentira molata las cosas no fueron así Tú dijiste que acabé Y ahora fue cuando comencé Tantas cosas no fueron así Mentira molata las cosas no fueron así Oye que no, no, no No, no, no Las cosas no fueron así Mentira molata clonofá Guantá Música Gracias por ver el video.